qué onda amigos cómo andan vamos a empezar con las aperturas de la tienda de fichas de la temporada de batalla para aquellas nuevas personas que quieran vaciar completamente la tubería verde y la dorada van a precisar de un total de 9040 fichitas bueno sm mucha suerte vamos a empezar de una y nintendo pone las pilas amigo ok empezamos con una verde bueno me hubieras dado otro otra cosa amigo otra tubería verde boletos de objetos no puede ser amigos creo que estamos empezando con el pie izquierdo una tercera tubería verde 500 moneditas ok vamos todavía tres ruiz tres ruiz ok puntos de pilotos estos boletos de objetos y estos puntos de piloto la verdad que van para atrás estoy esperando que me salga la tubería dorada pero creo que es algo muy prematuro ya que recién estamos empezando con las aperturas en la tubería verde buenísimo amigo van ocho rubis amigos acá me acaba de salir la tubería dorada por favor nintendo ok límite de puntos recuerden que esto valen 20.000 donde está 20.000 moneditas estos boletos puntos de ala algo que no quiero límite de puntos de vehículo común por favor nintendo nooo dame algo que sea para levelear que no esté leveleado al máximo no la creo amigos estoy esperando la segunda teoría dorada luego la tercera y la cuarta límite de puntos de boleto singular me viene bien vamos todavía amigos vamos todavía con estos boletos de límites de punto quinientas moneditas no amigos pero bueno no 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 cuantos vamos 13 13 13 13 rubis no no ok boletos perdón límites de puntos de boleto común no la creo amigos porque no boletos de objetos por favor amigos 350 2000 moneditas me vienen muy bien ok estamos casi por la mitad límites de puntos de piloto común y creo que llegamos a la mitad ok si llegamos a la mitad de acá tenemos 10 tiros de a 500 hasta el momento me fue bien pongámosle empezamos con la primera de a 500 ojalá y me salgan un par más de tuberías doradas en estos últimos 10 tiros no seas mala onda nintendo puntos de vehículo no me la creo amigos amigos hablando de la tubería dorada acá tenemos la segunda creo que la segunda límite de puntos de ala mega singular por cierto amigos comenten cómo les fue en la apertura de la tienda de fichas de esta temporada de batalla si les dio algo de novedad si fue muy buena o fue mala o si les dio pura cajita parapente plátano estamos de a poquito leveleando hasta llegar al nivel 8 parapente plátano estamos de a poquito leveleando hasta llegar al nivel 8 ok amigos me quedan los últimos tres tiros en la tubería verde vamos al bebé luigi estamos por la mitad de llegar al nivel 8 los últimos 10 perdón los últimos 10 perdón los últimos tres tiros amigos chan 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 f loco f boletos objetos denme un pulgar arriba por estos boletos de objetos no la creo amigos porque tiene que salir en estos últimos 10 tiros de 500 boletos de objetos eso es algo que me intriga y falta que me salga acá los puntos no más bien no super ala ok amigos eso fue todo lo que me acaba de salir en la tubería verde vamos a darle nintendo ponerte las pilas amigos deseen mucha suerte en esta tubería dorada por favor cha 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 serían las aperturas de la tienda de fichas de la temporada de batalla amigos recuerden muy bien que se pueden llevar al top rojo boxes y también al bólido verde hasta el segundo puesto y hasta el tercero sólo se pueden llevar al top rojo boxes de corazón les deseo mucha suerte en su liga y espero que se pueden llevar todos los premios nos vemos hasta la próxima saludos a todos